315. Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios luego de faltas de respeto en un concierto. Tras casi morir por tres diferentes virus, el comentarista deportivo André Marín vuelve a la televisión. Gracias a Dios, estoy vivo. Captan a orcas nadando y jugando en aguas de San Carlos, Sonora. Gringo se queja de que los mexicanos no hablan inglés y lo tunden en redes. La selección mexicana de básquetbol clasificó al mundial después de nueve años de ausencia. Ocultos en una bocina, la Guardia Nacional aseguró 10 mil dólares falsos en el aeropuerto de Querétaro. México prohíbe las excursiones turísticas para interactuar con tiburones blancos en la isla de Guadalupe. Abuelitas se hicieron virales al imitar el show de Rihanna del Super Bowl. Una modelo argentina se casó consigo misma y días después pide el divorcio porque no se aguanta. Esta y más información en elvanguardia.com Gracias por ver el video.